Cucu, 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 cuacu, guarda no lo serás tú. Compadre debe saber que la más buena mujer, rabia siempre por poder. Compadre debe saber que la más buena mujer, rabia siempre por poder. Cucu, 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 cuacu, 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 cu Compadre de tu amadad Para nunca entornudar Si tu mujer sale a uniar Sal junto con ella tú Cu, 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 cu Guarda no lo sea azul ¡Gracias!